hola amigos hoy quería hablarles de un estudio que salió publicado en nature ecology and evolution sobre la extinción de los mastodontes porque fueron extintos estos animales si tuvo que ver con olas de cambio ambiental global o por la caza excesiva de los primeros humanos esta investigación se inclina por el tema del cambio climático si bien dice que por supuesto la acción humana fue el golpe de gracia para poblaciones que ya estaban debilitadas aunque hoy en día los elefantes se limitan a tres especies en peligro de extinción que viven en áfrica y asia estos son supervivientes de un grupo de herbívoros gigantes que en su día fue mucho más diverso y extendido conocido como los proboscidios dentro de ellos encontramos también mastodontes estegodontes y denoterios grupos que ya no existen hace muchísimo tiempo hace sólo unos miles de años en todo el mundo había más grupos de elefantes por ejemplo los grandes mamuts un grupo internacional de paleontólogos de las universidades de alcalá de bristol en reino unido y de helsinki en finlandia dirigió un análisis muy pero muy detallado sobre cómo fue el auge y caída de los elefantes y sus predecesores que examinó a 185 especies diferentes abarcando 60 millones de años de evolución que comenzaron en el norte de áfrica para indagar en esta rica historia evolutiva el equipo estudió las colecciones de fósiles de museos en todo el mundo desde el museo de historia natural de londres hasta el instituto paleontológico de moscú investigando rasgos como el tamaño del cuerpo la forma del cráneo y la superficie de masticación sorprendentemente durante 30 millones de años toda la primera mitad de la evolución de los proboscidios sólo evolucionaron dos de los ocho grupos que habría más adelante dijo san jangüen coautor del estudio la mayoría de los proboscidios en ese tiempo llegaban hasta el tamaño de un jabalí unas poquitas especies eran tan grandes como un hipopótamo pero estos linajes eran callejones sin salida evolutiva todos se parecían muy poco a los elefantes actuales el curso de la evolución cambiaría radicalmente hace 20 millones de años cuando la placa afro árabe chocó con el continente euroasiático arabia proporcionó un corredor migratorio crucial para que las especies de mastodontes exploraran nuevos hábitats en eurasia y luego en américa del norte a través del puente terrestre de bering en este estudio se cuantificó por primera vez el impacto inmediato de las dispersiones de los proboscidios más allá de áfrica esas especies arcaicas del norte de áfrica evolucionaban lentamente y se diversificaban poco pero se ha calculado que una vez fuera de áfrica los proboscidios evolucionaron 25 veces más rápido dando lugar a una miríada de formas dispares cuyas especializaciones permitieron la división de nichos entre varias especies en los mismos hábitats un ejemplo de esto es el desarrollo de enormes y aplanados colmillos inferiores esta coexistencia de herbívoros gigantes no se parece en nada a los ecosistemas actuales el doctor zang explicó que el objetivo de este periodo de auge de la evolución de los proboscidios era adaptarse o morir las perturbaciones del hábitat eran implacables y estaban relacionadas con el clima global siempre cambiante y promovían continuamente nuevas soluciones adaptativas mientras que los proboscidios que no seguían el ritmo eran literalmente dados por muertos los mastodontes eran muy diversos y extendidos pero acabaron reduciéndose a menos de un puñado de especies en américa incluido el famoso mamut americano de la edad de hielo hace 3 millones de años los elefantes y estegodontes de áfrica y asia oriental parecían haber salido victoriosos de esta lucha evolutiva sin embargo la alteración del medio ambiente relacionada con la llegada de la edad de hielo los afectó mucho y las especies supervivientes se vieron obligadas a adaptarse a los nuevos y austeros hábitats el ejemplo más extremo es el mamut lanudo con pelo grueso y desgreñado y grandes colmillos para recuperar la vegetación cubierta por nieve los análisis del equipo identificaron picos de extinción de proboscidios hace 2,4 millones de años 160 mil años y 75 mil años para áfrica eurasia y américa respectivamente estas edades no delimitan el momento exacto de la extinción sino que indican los momentos en que los proboscidios de estos continentes pasaron a estar sometidos a un mayor riesgo de extinción inesperadamente estos resultados no tienen relación con la expansión de los primeros humanos y su mayor capacidad para cazar mega herbívoros sin embargo los investigadores aclaran que esto no quiere decir que se haya refutado de forma concluyente cualquier implicación humana en la hipótesis de la investigación los humanos modernos se asentaron en cada masa terrestre cuando el riesgo de extinción de los proboscidios ya estaba aumentado un depredador social ingenioso y altamente adaptable como nuestra especie podría ser el golpe de gracia perfecto a una especie ya en vías de extinción bueno amigos espero que les haya gustado esta nueva investigación sobre la historia y la extinción de los proboscidios si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo